Doctor Rehemberto Pichardo Juan, aquí con ustedes de nuevo, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, agradeciéndole a todas esas personas que últimamente se suscribieron a nuestro canal, agradeciéndole a aquellas personas que han estado suscritos desde el principio, a los que se suscribieron en el intermedio, en fin, agradeciéndole a esa parte del pueblo dominicano que colabora con nosotros para seguir distribuyendo este material, este resultado de nuestras investigaciones, de cómo hacen los políticos y ese grupito del empresariado dominicano para sacarnos a nosotros, el pueblo dominicano del bolsillo, el dinero. También les recordamos que nuestro contenido se transmite a través de Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79, lunes, martes, viernes, sábado. Señor, hoy tenemos un invitado de lujo, de adentro, de allá adentro de ese congreso, aunque él empezó con mucho amigo cuando subió, pero después de que se sintió senador de la república, en serio, no le quedaron muchos amigos, después de que empezó a en realidad defender al pueblo dominicano. Este caballero ha hecho de todo, este caballero ha solicitado investigaciones, ha solicitado formación de comisiones, inclusive ha hecho protesta pública y ha manifestado como ciudadano en temas tan vitales para el pueblo dominicano como la barrigol, por ejemplo, es una de las personas que tiene un proyecto abierto contra lo que hace la barrigol en República Dominicana, y ha manejado varios temas, tuvo una fuerte oposición a la renegociación del contrato de Aerodom, que eso es público, ahí están los videos rodando en las redes, y como último, tiene una guerra abierta en cuanto a los abusivos precios de los combustibles, y para hablarnos precisamente de eso, tenemos al senador Iván Silva, senador de la provincia de la Romana, a quien ustedes conocen, no por ser senador, sino precisamente por las redes sociales y que él ha llevado la legislatura al público, si se quiere o su ejercicio legislativo al público. Bueno, pues te damos la bienvenida, Iván, y arranque. Gracias, gracias, Remberto, gracias por esa introducción, gracias por la invitación a este programa, me siento de verdad, me siento muy halagado, me siento muy bien. Bueno, Remberto. Y nosotros, bien detenerte aquí, tenemos muchos temas que acotar contigo, como la ley de extinción de dominio, que te conocí precisamente por la oposición que hiciste a lo que era la ley de extinción de dominio, ¿cómo se pervirtió en el Congreso? Fuiste a varios programas, ahí fue la primera vez que yo te vi. Ya, ya, gracias. Bueno, el tema, el tema que traemos hoy, pues es el tema de los combustibles, de los hidrocarburos. Esa famosa ley 112-00, que es la ley de los hidrocarburos, que se suponía que en este gobierno, pues debió haber sufrido algunas modificaciones, especialmente en la parte de lo que es la comercialización y la tributación de los combustibles. Tú sabes bien, bueno, que de hecho tú y yo tuvimos una acción en donde yo representé al pueblo dominicano, hice una labor de representación, como amigo de la corte ante el Tribunal Constitucional, amparado en el principio de aceleración de un fallo. Tú recuerdas que ustedes como ciudadanos en contra de la corrupción, pues ustedes emitieron, le dijeron al Tribunal Constitucional, para decirlo de manera sencilla, le dijeron al Tribunal Constitucional que investigara los impuestos que tenían los combustibles, especialmente la gasolina. Y pues a mí me tocó la puerta, me tocaron la puerta, pues algunas asociaciones de motoconchos. Fíjate tú qué cosa más extraña es esa. Los motoconchos fueron a ver mi puente y me dijeron, ven acá, senador, pero usted que siempre está investigando y que usted siempre está haciendo cosas, es verdad que la mayoría de esos impuestos que tienen los combustibles, especialmente la gasolina, pues son impuestos inconstitucionales. Es decir, que esos impuestos se colocaron cinco o seis personas sentadas en una mesa y ellos determinaron, ponle un impuesto de tanto, ponle un impuesto de por aquí, ponle por acá, y simple y sencillamente los gobernantes de los últimos 15, de los últimos 15 años, simple y sencillamente ellos pues se los colocaron esos impuestos. Y yo le dije, sí, mira, eso es cierto. Y ahí pues tú y yo nos comunicamos y fuimos al Tribunal Constitucional, hicimos una manifestación ante el Tribunal Constitucional para que se revisaran esos impuestos y que el pueblo pues no siguiera pagando. El motoconcho es el ciudadano que más gasolina consume en este país. Sí. ¿Tú sabías eso? Sí. Es una cosa increíble, pero los motoconchos en República Dominicana transportan alrededor de 3, 4 millones de personas cada día. Sí. Muy bien, ¿eh? Entre mujeres, niños, ancianos, enfermos, hasta sirven de ambulancia los motoconchos en este país. Sí, la gente cuando se va a revisar los hospitales públicos, tú lo ves con su yeso, que tienen el yeso encaramado en la pierna del motorista que va manejando, y con la moleta puesta ahí mismo y son ellos que lo llevan y son ellos que lo traen. Porque si no se te va ahí todo en pasajes de carro, aparte de que tú no te puedes montar en un carro si estoy en un yeso puesto, eso es un clásico, eso es aquí. ¿El servicio de transporte a sí mismo de lo enfermo? Pues mira, nosotros en el Senado de la República recibimos a través de una de las comisiones permanentes del Senado de la República, que es la Comisión Permanente de Industria y Comercio, MIPIMES. Ahí llegó una propuesta del Ejecutivo para la modificación de la ley de hidrocarburos. Lo que pasó, al final, fue lo que pasa con la mayoría de las leyes, Roberto. La mayoría de las leyes en el Congreso de la República lo que hacen es que se van a dormir el sueño eterno. Primero pasan por un proceso. El primer proceso que ellas pasan es que vienen desde el Ejecutivo, no sabemos quién es que las diseña, quién es que las hace, pero vienen desde el Ejecutivo, y en el Congreso, especialmente en el Senado de la República, que es donde a mí me corresponde, lo único que se le hacen es cambios gramaticales y semánticos. Ahí no se hace ninguna discusión para cambiar ningún artículo de las leyes que vienen desde el Ejecutivo. El Congreso, es decir, el Senado, lo que es una especie de sello gomígrafo de las leyes que parten del Ejecutivo. Entonces, lógicamente, esta ley, cuando llega ya al Congreso, pues nosotros hacemos una ponencia y empezamos a, y le pedimos a nuestros colegas senadores que analizáramos ciertos puntos de esa ley. Y uno de ellos, pues, es lo que es la parte de la tributación, que esa fue la parte que hicimos contigo, ahí la celeridad del fallo en el Tribunal Constitucional, que al final nosotros depositamos esa propuesta en el Tribunal Constitucional y no se nos hizo caso. La depositamos el 6 de diciembre. Y mire ya por la fecha que vamos, y no hemos recibido ninguna respuesta, lo que nos obliga a volver de nuevo al Tribunal Constitucional. Y vamos a volver de otra manera, si no, no vamos a ir de la manera como fuimos anteriormente. Ahora vamos a ir, vamos a ir con un grupo de personas que se sienten afectadas por estos impuestos inconstitucionales que se le han puesto al galón de gasolina. En el Congreso, pues nosotros le dijimos a nuestros colegas senadores que hasta el momento la ley 112-00 lo que había hecho era enriquecer a grupos de políticos y políticos empresarios y empresarios políticos que son los que se han beneficiado de todas estas cosas acá. Y hablamos de siete puntos, siete puntos importantes en la parte de la comercialización. Uno de ellos es, para decirlo en palabras sencillas, que la gasolina la tenemos nosotros que comprar en dólares, porque nosotros no producimos gasolina aquí. Y tenemos una refinería de petróleo ahí, pero eso es lo que es un parapeto, una especie de institución ahí fantasma que existe. Y para comprarla, pues tenemos que comprarla en dólares. Entonces hay una tasa, ¿verdad? La tasa, nosotros vendemos la gasolina aquí, la comercializamos en pesos, tenemos que coger esos pesos, convertirlos en dólares, ¿verdad? Y esa tasa tiene un precio. Y se supone que en ese cambio de peso a dólar para la compra de los combustibles, pues se supone que debe haber una licitación entre diferentes bancos y diferentes instituciones. Sin embargo, en República Dominicana hay una sola institución que es la que se encarga de esa parte que está ahí. Lo que hace es que la tasa sea manejada a voluntad. ¿Cuál es esa institución? Hasta ahora no estamos completamente seguros, porque creemos que es una sola institución y creemos que es el Banco Popular. Ya. Pero no estoy completamente seguro, pero es una sola. A nosotros, en el estudio de la ley, pues una de las cosas... O sea, que suponiendo que confirmemos posteriormente que sea el Banco Popular, podemos decir que se le está creando un mercado de divisa privilegiado por fuerza al Banco Popular en la adquisición del combustible de República Dominicana. Podríamos decir así. Y no importa cualquier otra institución que seas. Mientras sea una sola institución... Sí, cualquier... Exacto, sí. Estamos creando ahí un monopolio y en el monopolio, pues solamente un idiota nos coge un monopolio y se aprovecha de él. Sí. Es decir, eso es una cosa muy natural y muy normal. Aquí el problema está en nosotros, en la ley, ¿verdad? Que debe obligar a una licitación en ese punto. Sí, ¿de quién hace la mejor oferta por dólar? Claro que sí. Después está la otra parte que es la intermediación. Es decir, tú tienes el dinero en la mano, pero tú tienes que ir a comprar el combustible al mercado internacional, ¿verdad? Entonces, para eso tú necesitas intermediarios. Y en la intermediación hay un costo, hay algo que se le carga a cada galón, bien sea de GLP o de gasolina, ¿verdad? Entonces, en esa intermediación no existe ningún tipo de controles. Es decir, los intermediarios pueden hacer negociaciones abiertas y colocar también más costo al galón de gasolina. Así que ya tenemos dos. Tenemos la tasa de cambio, tenemos la intermediación, ya el intermediario hizo la compra, ¿verdad? Compró el combustible, ¿ahora qué hay que hacer con el combustible? Tenemos que traerlo para la República Dominicana y se trae, normalmente se traen barcos. Entonces vienen los cargos de transporte, ¿verdad? Es el número uno, pero esa gasolina que viene traspasando los mares y que viene traspasando los océanos tiene que tener un seguro porque ese barco no puede viajar con todo ese combustible que contamina el mar, tiene que tener un seguro, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos puntos, dos cargos más. Número uno, el transporte, que tampoco se licita el transporte, no sabemos qué compañías son las que transportan el combustible, quiénes son los dueños de esas compañías, el cargo que se le hace por transporte, si hay algún control, si lo hay, si no lo hay, y después están las aseguradoras. Aseguradoras que nosotros hemos recibido información en el Senado de la República que por lo regular son fantasmas. Es decir, son empresas fantasmas. Si ellos ponen el precio que les da la gana, si ocurre cualquier accidente en ese transporte, pues simple y sencillamente eso no va a tener ninguna responsabilidad. Es decir, al final es otro gasto, es otro cargo más que se le hace al galón de combustible y que tampoco tiene ningún tipo de control. Fíjate tú ya, como todos estos puntos que nosotros, todo eso, lo que te estoy diciendo ahora lo hicimos nosotros en la comisión, Remberto. Nosotros empezamos a hablar de todos estos muticos en la comisión y que empezáramos a ponerle candados a todo eso. Después viene que ya, ok, ya la gasolina llegó a República Dominicana y ahora ¿qué se hace con la gasolina? Tú no puedes agarrar de un barco y llevar a la bomba de gasolina, ¿verdad que no? Tú tienes que almacenarla. Ese es otro costo más que se le agrega al galón de gasolina, el almacenamiento, que ese tampoco tiene ningún tipo de control. Es decir, se almacena el combustible ahí, si en este mes el dueño del almacén le puso, un ejemplo, 50 pesos por almacenar el combustible, eso no tiene ningún control. Le puede poner 50 pesos, le puede poner 100 pesos, le puede poner 200, le puede poner 500, le puede poner lo que le dé la gana, porque no existe tampoco ningún tipo de control. Esta ley, esta ley 112-100, no habla absolutamente nada de los controles que nosotros debemos tener. Y después viene la otra parte, que es la comercialización. La comercialización en la República Dominicana, desde los centros de acopio, se va a las bombas de gasolina, y ahí se distribuye y ahí se le vende al público. ¿Qué pasa con todo esto? Porque yo quise exponértelo, Remberto, de una manera sencilla, clara, que todas las personas que nos estén escuchando lo puedan entender. Y que déjame decirte una cosa. Yo manejé la parte del impuesto en la acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad, de todas las modificaciones que se le hicieron a esa ley, que aumentaron groseramente el impuesto. Fueron dos leyes de Leonel Fernández, 2005 y 2006, leyes de compensación tributaria. Digo, porque como nos ahorramos unos cuartos con el Dere Casta, esos cuartos había que compensarlos subiéndole los impuestos a los combustibles. Y la tercera, que fue el paquetazo fiscal del 2012. Pero yo no sabía las interioridades de lo que era la comercialización del combustible, que es de lo que tú estás hablando ahora. Y yo te oigo hablar a ti y yo voy moviendo el esquema y ya yo empiezo a entender por qué que hace nueve años que se le está pidiendo industria y comercio, que transparente cómo es que se llega al precio de los combustibles y nunca da una respuesta. No, no la puedo dar. Ya yo empiezo a entender por qué es, porque la parte de los combustibles es calculable. Entonces yo siempre me pregunto, pero si la parte de los combustibles es calculable, porque ellos simplemente no dicen, bueno, mire este por ciento es para esto, este es para esto y este es para lo otro. Ya yo empiezo a entender cuál es la parte que tiene, aparte de la incondicionalidad de los combustibles, dónde está el secreto que ellos no quieren que todo el mundo sepa. Por eso, por eso es porque te dije, Remberto, al principio del programa, que vamos a hablar aquí de la tributación y vamos a hablar también de la comercialización. Sí, sí. Porque ambas cosas van de la mano y con ambas cosas es que se está estafando al pueblo dominicano. Yo creo que esto es increíble. Oye, yo no sabía lo que tú me estás diciendo. A la franca te lo digo, yo no lo sabía. Pero esto está en las interioridades de la ley. Esto está en una famosa fórmula para determinar el precio de los combustibles. Una fórmula que es una fórmula tan cínica y tan brutal que habla de otros gastos. Ya. Es decir, te ponen el transporte, la tasa de cambio, el seguro, el almacenamiento, la distribución y te ponen encima de todo eso, también te ponen otros gastos. Remberto, te voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Te lo voy a poner con el gas licuado de petróleo porque lo que estamos hablando aquí para que puedan entender, lo estamos hablando por la gasolina, pero también estamos hablando por el gas licuado de petróleo. Para que ellos tengan bien claro eso. Por ejemplo, más de 70 pesos por intermediación, es decir, en el gas licuado de petróleo, solamente intermediación, más de 50 pesos. En realidad, el gas licuado de petróleo es algo bien barato en los mercados internacionales. 6 dólares, 5 dólares, 7 dólares, por ahí, que anda que anda. Nosotros aquí le hacemos una cosa, por ejemplo, nosotros tenemos, Remberto, tenemos que el gas licuado de petróleo, aquí se vende por volumen, pero en realidad, cuando tú lo compras, tú lo compras por peso, es por tonelada que se compra, ¿verdad? Una tonelada de gas licuado de petróleo cuesta tanto, pero cuando tú vas a echar el gas, no te lo venden por peso. ¿Tú recuerdas cuando nosotros éramos pequeños? Tanta libra, un tanque de tanta libra, yo me acuerdo de eso, que íbamos, ¿verdad? Con el tanque de gas, lo poníamos en un peso, eso se le colocaba en un peso, pero de un momento a otro, eso se desapareció, ya en las plantas de gas no hay pesos, se pone por galón, ¿verdad? Se empezó a poner por galón, pero ¿por qué se pone por galón? Porque este gas es un gas inflamable y con el calor se expanden más los gases. Entonces, cuando te lo venden por galón, te venden menos que lo que tú hubieras recibido por el peso del tanque. Por el peso que tiene el tanque. Entonces, este uno, el gas licuado de petróleo, es uno que estamos hablando aquí que podría la tonelada podría tener unos 174, 175 dólares más de lo que cuesta. Es decir, son unos cargos entre los otros gastos y todas las otras cosas que le colocan a esto. Es una barbaridad con el gas licuado de petróleo. Encima de que no lo venden así de esa forma y que el gas licuado de petróleo tiene una parte que es el butano que es el gas marcador, ¿verdad? Se supone que debe haber una proporcionalidad entre el gas que tú utilizas, el gas que tú vas a utilizar para hacer tus cosas y el gas marcador que es necesario porque esos gases no tienen olor. Entonces, si hay un escape o lo que sea, tú nunca te vas a dar cuenta si no hay un gas marcador. Pero aquí le colocan, no hay ningún tipo de control con respecto al gas marcador. Es decir, encima de que lo venden por volumen, también te ponen más gas marcador que el gas que tú vas a utilizar. Es decir, te lo mezclan y la proporcionalidad es mucho más alta y completamente diferente a la que debe ser porque no existen controles. Nosotros no tenemos control en la gasolina. no sé si tú has visto por ahí un joven que fue que tenía una máquina para medir para medir el octanaje de la gasolina y todo eso y que al final pues lo que ocurre aquí en este país con la gasolina premium es una barbaridad y con la gasolina regular ni se diga y la cantidad de sulfuros que tienen que tienen estos combustibles porque tampoco nosotros encima de encima de que se le ponen todos estos cargos al galón de gasolina nosotros tampoco tenemos ningún tipo de controles es decir una gasolina malísima es decir que no rinde para nada y encima de eso que contamina todo es decir tenemos aquí en el gas licuado de petróleo y tenemos también la gasolina la falta de controles por eso tenemos una gasolina mala y tenemos un gas licuado de petróleo que se vende por volumen en vez de venderse por peso y que encima de eso el gas marcador la proporción es mucho más alta que la que debería ser o sea que le reduce la potencia al gas creándote la necesidad de comprar cada vez más gas licuado de petróleo porque tú estás obteniendo por proporción del gas que crea la explosión en el motor o la flama la mitad eso significa que para tú vamos a suponer si tú iba a durar una hora para calentar algo por la intensidad de la flama tú va a durar 2 ahora va a durar 2 exactamente eso mismo es igual que cuando si tú vas a recorrer con un galón de gasolina te vas a recorrer 30 kilómetros te vas a recorrer 40 kilómetros vas a recorrer 25 porque el otanaje no es el otanaje que te dicen que te están vendiendo pero déjame decirte y la calidad tampoco déjame decirte ah y la durabilidad de tu vehículo también si tu vehículo se te va a declarar más rápido si pero es que mira yo 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 tengo una B8 y mi esposa mi cuñado y mi cuñada se fueron al interior y se fueron en gas agotaron el tanque entero de gas yo tengo un tanque grande de gas o sea estamos hablando de pasando los 21 galones pero yo dejé la guagua con un cuarto de gasolina para que tú tengas una idea ellos echaron gas allá de nuevo pero se le olvidó prender el sistema y ellos bajaron de para ponerte una identidad de San Juan a la de San Juan de la Maguana a la entrada de San Cristóbal y se le apagó el vehículo uff y ellos no se dijeron ahí fue que se dieron cuenta me llamaron a mi oye pero esto se apagó digo yo que fue lo que tú hiciste ah bueno pues nosotros llenaron el tanque de gas y le digo yo y lo prendiste y dice mi cuñado ay no y agarra y prende y sube de una vez el motor en gas oye bien un tanque completo de gas comparado con un cuarto de tanque de gasolina en una V8 la misma distancia casi y de vuelta eso te da una idea física real de lo diluido que se encuentra el GLP aquí como tú estás diciendo eso es eso es inaudito eso es verdad tiene madre y encima de eso si hace mucho calor te vas a poner menos porque se expande más el gas entonces como te lo están vendiendo por volumen y no te lo están vendiendo por peso el volumen cada vez mientras más caliente esté el ambiente mayor va a ser el volumen es decir vas a tener menos gas menos la parte importante del gas es correcto es correctamente entonces nada Remberto una de las cosas que se van a hacer y que se hacen en casi todas las reformas fiscales pues es grabar la cosa que más se consume para que la gente la pueda entender lo puede entender verdad la gasolina es una de las cosas que se consume constantemente la comida es otra y después está un individuo un ente social que es el ente social que menos conflicto quiere tener pero no no porque no quiere tener conflictos sino porque un conflicto le puede representar a ellos la vida o la muerte desde el punto de vista económico que es la clase media la clase media como siempre está con el agua hasta aquí no se puede dar el lujo de meterse en una trifulca en una en una protesta dejar de ir a trabajar dejar que su empresa deje de producir un día porque porque al final de mes la situación se le pone bien difícil entonces estas son las tres cosas que van a ser afectadas grandemente por una reforma fiscal combustible porque porque se consume muchísimo y es una una buena fuente de ingreso para el para el estado para seguir esta fiesta de préstamos que tenemos ya 20 años con ella no vaya a creerse ahora que lo estamos diciendo por este gobierno no 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 una fiesta de 20 años es así es así es una fiesta de 20 años entonces pero ya llegó el momento de que hay que hay que pagar los platos rotos y hay que pagarlos a través de estos de estos de estos rubros especialmente el combustible pero al el combustible no tener ningún tipo de candado ya vimos la comercial la parte de la comercialización no tener ningún tipo de candado en la comercialización todos todas estas estos empresarios políticos políticos empresarios que manejan la comercialización del combustible en la república dominicana se van a aprovechar y si y si hoy se ganan 100 pesos ellos con la reforma se van a ganar 200 o 300 más oye bien Remberto estamos estamos diciendo lo que va a ocurrir con respecto a la comercialización el gobierno cuando venga la reforma lo que va a hacer es ponerle más impuestos no sabemos si los impuestos que le va a colocar van a ser esos impuestos así inconstitucionales como lo que tú y yo hemos estado luchando ante el tribunal constitucional o van a ser impuestos que se van a poner y se van a pasar todo el proceso del senado a la cámara de diputados etc no sabemos cómo no sabemos cómo va a ser no sabemos cómo ellos lo van a colocar lo que sí sabemos y creemos Remberto es que si le quitamos esos impuestos inconstitucionales al galón de gasolina no va a ser necesario aumentar el precio de la gasolina si le ponemos candados a esta parte de la comercialización de compra transporte distribución del combustible si le ponemos candados no va a ser necesario que se suba el galón de gasolina el galón de gasolina puede mantenerse igual todos van a seguir en el negocio es decir lo que comercializan van a poder seguir en su negocio el que distribuye va a poder seguir en su negocio ¿verdad? y el pueblo dominicano no va a sufrir tanto solamente poniéndole candados a estas cosas y eliminando esos impuestos inconstitucionales yo sé que yo sé que esa parte que ahí me gustaría que tú abundaras un poquito Remberto para que para que ya la gente pueda entender lo que parte de tributación y comercialización con respecto al galón de combustible y que esta tesis que yo estoy poniendo hoy en tu programa que es que cuando se haga la reforma no se suba el precio del galón de gasolina ni tampoco el de GLP porque ya tienen cargos excesivos que son inconstitucionales y que van en detrimento del consumidor en detrimento del pueblo es decir ¿cómo le vamos a subir el precio a un galón de GLP si encima de eso el GLP no hay no existe una calidad del GLP es decir no hay controles en la calidad lo único que hace es controlar la calidad número uno y número dos la venta tiene que hacerse por peso no hacerse por galón como lo comprábamos nosotros cuando era un muchacho es decir si hacen esas dos cosas solamente no hay que subir el precio del GLP y si se le quitan esos otros gastos y esos otros impuestos que se le han puesto cuatro individuos sentados en una mesa nosotros podemos tener que tampoco sea necesario que se sube el precio del GLP déjame déjame decirte algo con lo que yo me topo cada vez que hago una investigación nosotros tenemos un retorcido sistema económico y aquí el empresariado no es empresariado no son personas que son hábiles haciendo negocios no son personas que por su inteligencia por manufacturar un producto cada vez mejor por la calidad del producto que manejan pues van aumentando su venta eso no existe en República Dominicana te voy a poner un ejemplo la AFP la AFP en lugar de avanzar el sistema completo lo que ha servido es para capitalizar de vuelta al gobierno en gran parte y empresa privada como César Iglesias que tenía un informe de que iba a la quiebra entonces a que yo me refiero tú recuerdas que nosotros hicimos una ponencia en el Senado de la República pero fíjate cuando se venden las acciones de César Iglesias en la bolsa de valores que la compran las AFP una de las AFP que la compra es la de los RISEC ellos tienen ellos compran el activo del Nova Escocia o del Escocia Bank perdón tienen el banco junto con ese activo tienen la AFP Crecer si mal no recuerdo o Siembra una de las dos reciben un beneficio por manejar ese dinero ajeno pero ellos también son dueños de la compañía que coloca las inversiones en bolsa de valores o sea que cobran otro por ciento de ese mismo dinero de la AFP por colocar acciones y ahora tenemos que las acciones compran acciones digo que la AFP y esa compañía que coloca que también es del mismo dueño del banco que maneja la AFP y la AFP per se compra acciones para capitalizar una empresa que al final tenía a su vez préstamo con banco que tenía que pagar entonces cuántos brincos van se parece al esquema de los combustibles como tú dices cobra el del flete cobra el del transporte cobra el que agarra y comercializa cobra el que coloca los dólares cobra todo el mundo pero que sucede tú te primito y no estamos en contra de eso no estamos en contra de nada de eso lo único que estamos pidiendo es que en cada paso de eso se licite es decir que no puede ser una misma persona la persona la persona que compra el combustible no puede ser la misma persona que lo transporta que tiene el seguro que tiene el almacenamiento y que tiene también la distribución es decir hoy en día con respecto al combustible déjame explicarte eso no es desarrollo desarrollo económico de un sistema eso es estrangulamiento dentro de un sistema por el hecho de que el sistema no es autosuficiente ¿entiendes? o sea si tú tienes una banca autosuficiente los banqueros no quieren saber de ti los banqueros no van donde ti los banqueros no van en broma contigo si tú tienes una generación eléctrica autosuficiente tú no bregas con esa gente esas gente no bregan con el gobierno para ponerte un ejemplo sin embargo ellos viven metidos en el gobierno precisamente porque como no son autosuficientes tienen que sacar ventaja cada vez primiendo más el mismo mercado porque es que nosotros seguimos siendo los 11 millones y nos vamos a hacer 12, 13, 14 hasta dentro de algunos 10 años más para adelante mira nosotros tenemos información por eso oye bien por eso es que aquí aquí llega un momento en el cual y ya yo he hecho dos programas sobre eso que no es que vamos a hablar de reforma fiscal es que primero vamos a ver de la constitucionalidad del impuesto que se aumentaron o se han puesto en las últimas 15 reformas ficales de los 40 años porque al final no solo el aumento del impuesto sino el pago del impuesto de nosotros no ha generado ningún beneficio para el pueblo dominicano y si tú me estás diciendo que eso es lo combustible que la sangre del comercio dominicano y se esté triangulando la sangre del comercio dominicano entonces nunca va a haber un desarrollo del comercio dominicano que pueda recaudar la cantidad de impuestos que se necesitan para pagar los desastres en préstamos internacionales que se han hecho los últimos 20 años mira en estos pasos de comercialización Remberto posiblemente solo haya uno o dos actores ¿qué quiere decir? quizá nada más hay uno y cuidado solamente hay uno quizá nada más hay uno es tan brutal esto que posiblemente una o dos personas o compañías o familias o políticos o lo que sea porque la verdad que yo no tengo no tengo esos datos sean los que manejen completamente todo lo que es la comercialización ¿por qué? porque no existe ningún aunque en la ley hay una parte que habla de la comercialización interna ¿verdad? de la distribución del combustible que no puede no puede haber un monopolio pero estamos viendo ya que los mismos que están que lo traen de fuera que lo compran que lo aseguran que lo transportan también están distribuyendo y se están comprando comprando compañías y están también distribuyendo el combustible lo compran fuera lo traen y también lo distribuyen ¿te imaginas una cosa como esa? es decir eso no tiene ningún tipo hay una forma de tu poderlo controlar ni siquiera un gobierno lo puede controlar ni siquiera un presidente cuando ya cuando ya un monopolio llega a ese punto un presidente no puede hacer nada en contra de esos grupos no lo puede hacer porque si se trata de hacerlo se queda sin combustible un presidente que no tenga el respaldo del pueblo una cosa muy diferente ah bueno si no me quería meter por ahí no me quería meter por ahí porque ese es otro tema es un tema que a mi me gustaría que después lo tratáramos que es yo puse en un twitter en un twitter nuestro declaré este gobierno un gobierno un gobierno un gobierno espurio verdad un gobierno que que no tiene ninguna legitimidad no no lo tiene no la tiene ni ahora ni en las elecciones pasadas y todo el mundo pensó que era por la pandemia porque no analizaron la tendencia constante de descenso en la asistencia del votante dominicano del votante dominicano las últimas vamos a ponerlo en palabras sencillas en una mesa en donde votan 500 personas ahora solamente fueron a votar 235 personas eso fue lo que votó 235 personas cuando tú coges 235 personas que es menos de un 50% y tú lo distribuyes entre tres partidos mayoritarios el que ganó es ilegítimo es completamente ilegítimo señores es fácil señores en esa mesa en esa mesa que debieron ir a votar 500 personas solamente fueron a votar 230 y de esos 230 votos se repartieron entre tres partidos mayoritarios el que más sacó sacó la mitad es decir sacó unos 120 115 votos pero cuando tú ves la totalidad de las 500 personas 115 votos no hay absolutamente nada eso no te declara ganador y por eso nosotros mandamos ese twitter que fue un twitter muy criticado me dijeron de todo de todo porque aparentemente decir la verdad en este país es como una especie de afrenta bueno afrenta para la persona que se está beneficiando del estatus quo que se está beneficiando del estatus quo claro que sí eso es así es una especie de afrenta hace mucha bulla pero ya se dieron cuenta de que son menos que una minoría si son menos que una minoría muy bulloso pero son menos que una minoría eso si son muy bulloso y están obligados a hacer escándales a hacer bulla porque la situación que está ya de hecho creada en el país es una situación bastante difícil para la persona que va a gobernar estos próximos cuatro años no voy a mencionar nombres ni voy a poner partido ni mucho menos para que no se crea que estamos aquí en contra de un partido para que de una vez empiecen a decir no porque está en contra de él no 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 nosotros estamos hablando nosotros estamos hablando de un mercado oculto que hay en perjuicio del pueblo dominicano del pueblo dominicano sobre el manejo y venta de lo combustible al pueblo dominicano al pueblo dominicano y esto es un asunto bien aquí no hemos mencionado el partido aquí no hemos mencionado el presidente aquí no hemos mencionado ninguna de esas cosas aquí lo que estamos diciendo y estamos analizando todo esto y proponiendo una tesis ante la inminente reforma la reforma fiscal bien sea soterrada bueno aquí va a haber problema óyeme bien Renberto porque no sabemos cómo va a ser esa reforma si la van a hacer de forma soterrada o la van a hacer de forma directa no no porque tú sabes que tú sabes que hubo una especie de reforma en los últimos cuatro años de reforma fiscal pero se hizo de manera soterrada es decir se subió el doble de toda la cosa con esta se metió se le metió un peto por aquí se metió una vaina por allí pero con esta aparece aparentemente yo no soy un experto en la materia pero aparentemente va a haber problemas y va a haber que hacer una verdadera reforma fiscal bueno lo hay desde ahora yo te voy a decir por qué Luis prometió muchas cosas que al él ver el nivel de abstención y todo el mundo dase cuenta porque se iba a pasar por abajo de la mesa se quedaron callados no ganaron con el 50 y pico pero nosotros nos quedamos esperando el informe sobre la abstención y lo publica tímidamente el periódico el nacional y ahí nosotros los regamos en las redes y los otros estuvieron forzados a publicar y ahora todo el mundo sabe que el presidente de la república dominicana tiene menos 30% de votantes que lo eligieron ¿qué significa eso? que el 70 y pico por ciento 71, 72 bajito del electorado dominicano no votó por él eso cambia el escenario de hacer cualquier acto de fuerza porque ellos saben que ellos están a dos milímetros de salirse de ese palacio sí señor a dos sí señor mira una de las cosas que él prometió fue esta la reforma la reforma de la ley pero que yo me acuerdo cuando él que lo prometió en campaña no no y después y después un discurso es de un discurso y mandaron la ley no pero déjame decirte él él dice que depositaron un proyecto de ley precisamente para regular el mercado de la venta de los combustibles en república dominicana lo dijo precisamente en una de sus rendiciones de cuenta como una buena noticia se presenta ese proyecto de ley condoma el de pero esto se va a dormir espérate que se cuento interesante pero ese se presenta con la modificación de la ley de compra y contrataciones y la ley de fideicomiso público ay mamacita esa pasó volando exactamente volando cuál fue el único que se movió y por el que él se preocupó de esos tres la de fideicomiso público sin embargo las otras dos leyes ellos dejaron que perimieran ahí esas leyes se murieron en el congreso tan simple como eso ahora fíjate en eso yo si te puedo decir a ti mira yo vi cuando Ito Bisonó hace el video de la formulita que todo el mundo lo coge a chiste pero en realidad Ito estaba diciendo la verdad en el video pero Ito solo saque el cálculo de lo que él tenía a la mano en ese momento que es la parte de los impuestos que es la misma a la que se refiere paliza cuando da su discurso en la cámara que dice que el pueblo se va alza etcétera etcétera que no está muy lejos de la verdad ahora ahora con el problema que tenemos y él también se refiere a esa parte pero yo dudo que ellos dos tuvieran conocimiento al igual que nosotros no lo teníamos de eso que tú estás diciendo ahora de la estructura del esquema de lo que es la parte de la comercialización la parte privada de los combustibles pero es que esta parte Remberto ellos tienen conocimiento ahora lo tienen yo estoy seguro de que lo tienen ahora lo que pasa es que chocar con estos grupos con estos grupos que estamos ahora nosotros que estamos tú y yo chocando no es tan sencillo no es tan fácil para ellos no es cualquiera para ellos que no tienen apoyo popular no es cualquiera que choca con estos grupos entonces esto ventilar estas cosas y hacer esta propuesta al presidente de la república de que no hay ninguna razón ni ningún motivo de él subir los precios de los combustibles que lo único que tiene que hacer es colocar candados aquí y eliminar los impuestos inconstitucionales que tiene el galón de gasolina y el GLP es decir es una propuesta sencilla esto no tiene que ver con partido esto no tiene que ver con nada ni con congreso ni nada de eso una propuesta que estamos haciendo política ante la reforma fiscal que se avecina y que es casi seguro y más que seguro de que estos rubros van a ser grabados si tienen que ser grabados entonces para no grabarlos para no tener grabarlos y no tener que subir los precios porque lo vamos a grabar no estamos diciendo que no lo grabemos vamos a grabar los combustibles pero no tenemos que subir el precio si eliminamos los inconstitucionales los impuestos y manejamos esta parte del monopolio de la comercialización pero es que yo entiendo que antes de hablar de grabar un producto tenemos que hablar del origen del precio de ese producto porque no estamos hablando de un artículo de lujo estamos hablando de combustible así es estamos hablando de combustible a todos los niveles combustible que consumen desde el más pobre hasta el más rico en la República Dominicana estamos hablando de un objeto que se comercializa pero que tiene un fin netamente social que es el desarrollo económico a nivel de movilidad del mercado de la República Dominicana del cual se nutre directamente el Estado Dominicano para ejecutar la política pública entonces eso en ningún momento podía ser un mercado que tuviera libertad porque lo que ellos comercializan es una necesidad no es un lujo así es sin embargo por el miedo de yo no sé a qué todo el mundo le sale corriendo al punto de que no se atreven a dar información de quiénes son la persona que ocupan cada uno de los escalafones de la cadena que tú estás describiendo oye yo como como congresista como representante a mí no me dan esa información pero no se la han dado a nadie tú ese joven que tú mencionaste yo vi un programa que se hizo allá lo hicieron Ricardo y del Piro en Somopueblo con ese joven y su abogado de que al negarle la información fueron al tribunal y el tribunal superior administrativo le está ordenando a Industria y Comercio dar la información de un informe que ellos hicieron de dónde lograron algo del tribunal de dónde sí pero tú sabes que eso está sujeto a apelación a casación etcétera etcétera la apelación la conoce la Suprema Corte de Justicia y eso elige Henry Molina de ahí a que eso se dé ya tú sabes ¿verdad? pero lo cierto es que ellos lo que están pidiendo es un informe de una cantidad de bombas de una evaluación de 600 y pico de bombas cuáles vendían combustible adulterado y cuáles no y Industria y Comercio que se supone que era representación del pueblo a nivel de mercado se negó a darle información al punto que tuvieron que demandarlo mira bueno esa parte de las marcas ¿verdad? que son las marcas Texaco Shell que se yo que se yo cuanto las marcas son marcas y las marcas tú te asocias con esa marca con esos nombres con esos logos y tú pagas por utilizar esas marcas y utilizar esos logos pero no quiere decir que lo que está en el logo sea el dueño un ejemplo por ejemplo el hotel Hilton que te ha hecho que hicieron allá en Caleta en Las Romanas estos del Hilton tiene no es de los Hilton en realidad tiene un dueño tiene un dueño pero utiliza la marca le cedió el logo y el nombre tú pagas por eso como un alquiler como una empresa de alquiler pero en realidad el hotel es tuyo lo que pasa es que la marca en sí y el logo tiene en el en la en la del comercio y de la propaganda tiene un peso específico y y y te ayuda a tu negocio no te vayas muy lejos entonces eso mismo pasa para que la gente entienda que esos esas marcas y esos logos que tienen las bombas de gasolina posiblemente los dueños de esos logos y de esas marcas sean empresarios dominicanos o empresarios extranjeros por ejemplo el caso que nosotros también tratamos que lo vamos a tratar aquí en este programa el trato de Gil Rebillo que es el comercializa con Texaco ¿verdad? sí esa es la que lo utiliza pero nosotros no sabemos si ese señor encima de que de que de que vende con esa marca aquí en República Dominicana también también tiene transporte de combustible él tiene una compañía él tiene una compañía de transporte de combustible yo creo que se llama Gold Gold Petroleum una cosa así entonces imagínate tú que yo te deje Remberto que tú traiga el combustible que lo almacenes y que encima de eso también tú lo distribuyes en tu bomba de gasolina ¿qué precio tú lo vas a poner? pero déjame decirte ¿qué precio tú lo vas a poner? tú sabes dónde empezaron oye oye los nombres tú sabes dónde empezaron los Bichini los Bonetti a hacer negocio con Gil Rebillo fue en los puertos de Haití ¿qué significa? que él tiene acceso a transporte marítimo y aéreo porque él también tiene línea aérea entonces tú estás hablando de que Gil Rebillo tiene aquí el activo de la Texaco y es la misma persona que tiene capacidad de transporte el combustible que él mismo vende imagínate una cosa como esa pero eso que tú estás diciendo es tan cierto que aquí la mayoría de compañías la adquieren dominicano y pagan lo que se llama el royalty que es como que él dice el dinero de alquiler o el uso de una marca para que tú veas el caso más más claro de eso la compañía que regentea y que tiene ahora las acciones de Aerodrome Vinci Airports Vinci Airports la francesa que es la que tiene a su cargo más de 70 aeropuertos a nivel mundial ese es otro tema que tenemos que tratar se llama Vinci Airports esa es ¿verdad? pero la compañía que tiene la concesión de Aerodrome no es esa compañía sin embargo hacen la promoción como que es esa compañía pues no no es esa se fueron a Francia lo dominicano y lo francés hicieron una Vinci Airports dominicana no pero oye hicieron dos ah fueron dos hicieron una Vinci Airports Atlántico Atlántico ajá y otra Vinci Airports hicieron una Vinci Airports dominicana y con esas dos compañías que no son la Casa Matriz Vinci Airports compran la totalidad de acciones de Aerodrome pero cuando ellos te promocionan a ti quien es que maneja los aeropuertos ellos te ponen la promoción como que Vinci Airports la Casa Matriz la francesa la que tiene los 70 y pico de aeropuertos bajo su control pero no es esa la dueña de Aerodrome así es así mismo te han hecho una serie de compañías aquí en República Dominicana que han adquirido vienen que son del mismo grupo pues no te vayas muy lejos los Rainieri los Rainieri son el grupo Rainieri la compañía que maneja el grupo Punta Cana por ejemplo no tiene el mismo nombre de la compañía de generación eléctrica de ellos tampoco tiene el mismo nombre de la compañía de aviación de ellos ni tiene el mismo nombre de todas las otras compañías de servicio que tienen ellos entonces tú piensa que tú estás negociando con diferentes personas cuando en realidad tú estás negociando con la misma persona que tiene la cadena completa si Frank Rainieri tuviera bomba de gasolina ya ya Frank Rainieri tuviera todo y no es de dudar que ella esté planificando si no es que lo tiene mete una marca de gasolina que en realidad va a ceder porque lo único que tiene que hacer es pagar el uso de nombre comercial aquí hay una situación una situación bastante delicada Remberto no es haqueroso que no es lo mismo tú eres tú eres muy educado eso es haqueroso y esto aquí es donde aquí es donde entra la política solamente la política puede hacer que estas cosas cambien nosotros no tenemos manera forma humana de que esto cambie si no tenemos buenos políticos si no tenemos políticos que quieran defender los intereses de la nación eso se menciona es un parece un cliché parece un cliché ya entre tú y yo es un cliché pero yo entiendo que nosotros el pueblo ya tenemos la capacidad a nivel tecnológica de estructurarnos y te voy a poner un ejemplo para terminar este los sindicatos choferiles no hablaron con nadie para agruparse y organizarse y arrodillaron este gobierno y ninguno es político arrodillado tú te buscas los dueños del país esa frase y te van a salir toda la primera plana de cuando los sindicatos choferiles ponían a leonel fernández a llorar y a leonel fernández organizaron que ellos habían asimilado y disuelto el poder de los sindicatos fue al revés ahora hay que darle más ahora están pidiendo todos los corredores que no es lo mismo a nivel nacional ese va a ser un tema que lo vamos a lo vamos a dilucidar claro que tiene que ver también fíjate que también tiene que ver con los combustibles pero ojalá que nosotros podamos recibir el apoyo con respecto a este planteamiento que le estamos haciendo que le estamos haciendo el ejecutivo que le estamos haciendo a este a este gobierno ilegítimo que que comienza ahora el 16 de mayo para mí bueno es el mismo esa es mi opinión es mi opinión es decir este gobierno que comienza ahora este próximo 16 de mayo es un gobierno completamente ilegítimo fue elegido por la minoría de los dominicanos y va a tener que tener mucho cuidado como PISA no ya lo tiene y este consejo ya lo tiene es un consejo sano que le estamos dando no es necesario subir los precios de los combustibles solamente con esto no es que a mí antes de hablarme de impuestos solamente con esto y de precios hay que decirme de dónde es que sale ese monto de dónde quién es que maneja toda esa parte que tú estás decriendo quiénes son esas personas que manejan cada uno de los calafones de esa cadena así es bueno señores por hoy hemos llegado al final de nuestro programa vamos a tener más Iván Silva aquí hablándonos de todo lo que él propuso en el congreso a lo cual se le hizo caso omiso y de todas las interioridades de los manejos turbulentos que se dieron ahí adentro durante su legislatura por hoy lo dejamos hasta aquí y que el Señor los bendiga y que el Señor